qué tal amigos cómo están es a los amigas norma rangel y hoy vamos a hacer esta hermosa carroza topper para pastel de la cenicienta así que les doy la bienvenida a mi canal que se llama más que un detallito bueno para empezar necesitamos una bola de unicel de la medida que ustedes la vayan a necesitar esta es una bola creo que del número 9 no recuerdo muy bien pero creo que es el número 9 así que ustedes según el tamaño de pastel que vayan a hacer es el tamaño de bola o de piezas que van ustedes a utilizar vamos a empezar haciéndole un corte aquí abajo un poquito nada más para que ahí siente un poquito nada más y ahora vamos a ponerle aquí un palillo para que no se nos vaya a perder vamos a ponerle aquí un poquito de unicel para sostenerla con este con dana azul la vamos a cubrir así que vamos a suavizarla vamos a hacer un poco que está suave para que la podamos manipular y no batallemos tanto entonces ahora vamos a poner un poquito de maicena y vamos a extender y vamos a dejar gordita no vamos a dejar este delgado y ahora ahora viene lo más difícil que que no tiene su lado complejo vamos a utilizar vamos a agarrar nuestra bolita y vamos a ponerle agua para que vaya pegando en la bola para que vaya pegando en la bola ahora vamos a procurar que se nos quede para abajo vamos a agarrar el fondant y lo vamos a poner sobre la bola y vamos a empezar a bajarlo bien bien vamos despacio para procurar que no nos queden arrugas bajamos, bajamos, bajamos ya cuando estamos abajo vamos a sacarla y vamos a seguir bajando vamos a quitar el exceso, vamos a quitar el exceso de una vez y ahora con nuestras manos vamos a procurar suavizarlo estas arruguitas que nos quedaron aquí tratar de desbaratar lo más que se pueda y con eso nos podemos ayudar con el palo esa es la manera que a mi se me hace más fácil cubrir una pieza ahora con nuestras manos vamos a tratar de suavizarla lo más que se pueda hasta que está todavía suave todavía le ponemos este lo vamos trabajando un poquito pero creo que ya ahí la tenemos con esta parte de nuestra mano suave, sin apachurrar, sin aplanar tanto para que no maltratemos de más el fondant espero que ahí la tenemos, vamos a dejarla tonta y vamos a guardar lo que nos sobró siempre dándole una amasadita ahora con algo, vamos a ver si sepamos con este porque vamos a, bien, vamos a hacer seis líneas vamos a partirla en seis, ok vamos a partir así, una hay que buscar en la manera de que nos queden seis partes más o menos iguales uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ahí están, seis entonces aquí, vamos a marcar un poquito más para acá así, seis entonces, ahora con, ya sea con un pincel con un pincel o con una, este, herramienta de estas vamos a bajar estas líneas o así que vamos a bajarlas hasta abajo así con mucho cuidado para no romperlo ahora la otra línea ustedes quieren hacerlo con un pincel igual con un pincel hasta abajo esto va a ser las marcas de nuestra calabaza recuerden que la carroza es una calabaza igualmente le damos hasta abajo creo que con un pincel va a ser más fácil se resbala mejor y seguimos marcando pero nada más vamos a marcar cinco 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 pedazos más de cuatro van a ser cuatro esta que nos va a quedar aquí una y dos esta la vamos a dejar así libre nada más le vamos a marcar un poquito hasta aquí porque aquí vamos a poner la puertita la ventanita y todo así que vamos a dejar que se oree un poquito y continuamos vamos a dejar aquí ahí lo tenemos todo marcado ahora con un poco de amarillo vamos a hacer cuatro cuatro como cuernitos y ustedes van a elegir la medida nada más esto es una idea de lo que ustedes pueden hacer ok cuatro cuatro de estos hacemos un cilindro larguito 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 adelgazamos de un lado ponemos de esta manera cortamos ponemos un palillo y ponemos a secar así 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 lo vamos a poner a secar y aparte vamos aquí esto ya lo tengo pintado vamos a hacer otros dos un poquito más chiquitos bien este es el tamaño un poquito más chiquitos y todas las piezas las vamos a pintar en dorado de estas vamos a listar dos y ahora con una plantilla ya yo hice esta plantilla más o menos que quede vamos a botar las dos así que de más o menos las llantitas estas van a ser las llantitas ok esto nomás para que se den una idea vamos a tomar un poco de fondant vamos a hacer una una tira larga así larga lo delgado o lo grueso que ustedes lo vayan a necesitar así y esto nomás es para darles una idea vamos a adelgazar de un lado adelgazamos del otro así vamos a ver si con esto nos alcanza y vamos a hacer esto con esta esto nomás es para para tener una guía vamos a hacer esto así yo hice esto así después seguí dando las vueltas y así ok le dan vueltas lo quieren menos más vamos a ver a ver si alcanzamos a voy a ponerlo todo para que no se queden con duda así más o menos más o menos así que quede que quede como un este estas van a ser las llantas como una espiral yo ya las tengo aquí hechas ya las tengo secas bien aquí está la espiral da vuelta aquí da vuelta para acá y da un poquito más aquí que falta un poquito más más largo pero ahí está le puse unas pequeñas aplicaciones nada más y los pinté de dorado ya tengo mis dos piezas esto así que vamos a necesitar dos dos llantas igual cuatro de estas piezas y dos de estas piezas y nuestra esfera ya forrada todo lo vamos a pintar de dorado bueno con un poco de fantán blanco vamos a empezar a arreglar a darle los los acabados a la carroza vamos a vamos a arreglar un poco extendemos delgado que no quede grueso y con un cortador de forma de huevo del tamaño que ustedes lo vayan a necesitar vamos a cortar una pieza levantamos ponemos un poco de agua y la vamos a colocar aquí en medio de donde no terminamos la línea esta línea aquí la vamos a colocar ok acomodamos muy bien ahí la tenemos ahora con un poco de este amarillo vamos a hacer esto vamos a colocar acá lo avisamos extendemos un poco esto lo vamos a dejar un poquito gordito un poquito gordito y vamos a cortar esta parte de abajo la de abajo así revisamos bordes y vamos a cortar aquí parejo vamos a hacer como un medio círculo así esto y esto lo vamos a pegar aquí déjenme cambiar esta bola de aquí vamos a poner las piezas acá para que lo puedan ver mejor vamos a poner la bola para acá ahí está pues esto lo vamos a pegar aquí en esta parte abajo ponemos un poquito de agua si es necesario ponemos un pedacito de palillo lo metemos aquí nada más para que no se nos resbale aquí lo vamos a poner así ahí nos queda como es el mismo molde pues nos queda alineadito ahí está así y ahora con un poquito de rosa vamos a hacer para acá con un poquito de rosa vamos a extender vamos a dejarlos bien delgaditas bien delgadito y ahora cortamos 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 dos rectángulos así vamos a ver si dicen que están grandes esto un poquito más chiquitos estas van a ser las cortinitas de la ventana de laca rosa vamos a ponerle un poquititititito de agua aquí arriba lo hicimos un poquito lo hicimos aquí arriba lo hicimos un poquito aquí en medio con mucho cuidado vamos a a coincidir aquí así la otra igual así ya tenemos las dos entonces ahora vamos a pegar un poco de agua así alrededor y colocamos del medio hacia acá y del otro lado igual del medio hacia acá acomodamos que quede dentro del margen de la ventanita ya sea del blanco así así y ahí tenemos las cortinitas las cortinitas ahora vamos con la demás decoración bueno con un poco de amarillo vamos a hacer unas tiras si no tienen este molde de perlitas podemos hacer bolitas y irlas pegando ahorita vamos a decir donde les digo donde las vamos a pegar hacemos esto colocamos yo lo hago así yo pongo el fondant presiono después con la navaja rebajo esto así y sale aquí tenemos ya un pedacito si no tienen esto pueden ir haciendo bolitas ok bien ahora vamos a colocarla vamos a quitar esto aquí vamos a poner agua todo alrededor hasta abajo vamos a poner abajo y todo alrededor y la vamos a ir colocando vamos a poner de aquí arriba hacia abajo así y ahora con el que tenemos acá abajo acompletamos cortamos anodamos presionamos para que se pegue muy bien creo que va a quedar un poquito chueco ahí está bien aquí ya quedó este remate que le pusimos a la orilla ya tenemos esta parte terminada esto pues lo desbaratamos bueno con el amarillo que hemos estado utilizando vamos a hacer la podrían ser el cabito el rabito de la calabaza vamos a hacer tres cuatro tiras cuatro tiras que quede más o menos igual que quede en piquito dos tres y acá nos tiene que hacer la cuarta recuerden que esto es solo una idea de cómo lo pueden hacer ustedes ustedes tienen que ir buscando sus medidas dimensiones colores y todo lo que ustedes puedan necesitar entonces vamos a hacer esto vamos a poner un poquito de agua colocamos en medio y vamos a hacer esto así procurar que se quede levantadito ponemos agua ponemos aquí levantamos aquí vamos a tener que tener un poquito de paciencia porque lo que se baja nosotros lo volvemos a subir todo esto que estamos poniendo de amarillo va a ir color oro yo lo pongo yo lo pongo en amarillo porque así le ayudamos al color a que cubra mejor si ponemos el otro y sostenemos un poquito aquí vamos a estar un poquitito para que se queden así ponemos un poquito aquí en medio que no quede tan comenzado vamos a cerrar un poquito con esto ahí está creo que ya se quedaron vamos a dejarlo orear un poquito para poner lo que va aquí arriba bueno otra vez vamos a hacer otras cuatro vamos a poner una bolita aquí que estén más o menos iguales ya como quiera después pues tenemos que este igual hacemos un chorrito adelgazamos hacemos otro adelgazamos dos tres y cuatro igualmente las vamos a cortar que están más o menos iguales así las vamos a juntar ponemos un poquito de agua vamos a juntar las cuatro así y ahora vamos a hacer esto así abrir los piquitos con un pedacito de palillo mojamos aquí e insertamos acá ahora ponemos agua aquí y ponemos acá esto y un guambino sabe en doble bueno están más o menos vamos a dejar que esto se verá en un poquito también y seguimos y ahora tenemos aquí ya tenemos pintado las cuatro bases que habíamos hecho al principio se acuerdan bueno ahora con un poquito de matizador dorado con un poquito de vainilla transparente vino blanco o vodka esencia de limón lo que ustedes tengan lo van a diluir ya que esté diluido vamos a empezar a pintar todas estas piezas amarillas y lo pintamos este yo utilizo el con el amarillo porque está en poner el color que ustedes quieran yo lo pongo para que el dorado como yo tengo es muy débil para que pueda este para que pueda cubrir bien ya está todo pintado y pintamos perdón pintamos la cuartita y vamos a pintar todas las perlitas que pusimos aquí alrededor vamos el pincel así no sabe despacito tratando de no manchar y si se mancha recuerden que con el pincel mojamos el pincel secamos y pasamos sobre la pieza que está manchada y se quita bueno aquí ya tenemos esto pintado vamos a dejarlo secar un poquitito y ahorita vamos a armar de una vez pero vamos a quitar esto que nada más lo teníamos por mientras con un palillo vamos a hacer cuatro pollitos debajo lo más profundo que se pueda bueno aquí vamos a insertar nuestros de la calabaza bien siendo como la raíz y algo así bueno me sube un poquito más aquí ahora sí vamos a ir las metiendo vamos a poner una esta la vamos a pegar yo nada más lo voy a poner así mientras para poder enseñar que las ya terminadas ahora sí ahí va verdad ahí va ahí va entonces vamos a hacer esto aquí tenemos nuestras llantas la altura de las patitas ustedes la van a hacer según lo alto que quieran su carroza o lo alto que les salga sus llantitas vamos a poner esto así y vamos a colocar las llantas y ya tenemos ahí nuestra carroza no sé si está bien bien este centrada la llanta se le van a poner ya en el momento allí cuando esté montado el pastel porque no quiero que se vayan a maltratar o que se vayan a romper el camino y está un poquito chico bueno es porque no estoy viendo pero bueno así nos queda nuestra carroza que les parece y ya quedó ahora solamente que dejarla secar perfectamente bien que este es para el día 28 todavía tengo seis días de aquí a la fecha que lo voy a montar así que se va a secar perfectamente espero que les guste esta es solamente una idea de cómo ustedes lo pueden hacer ya usted le puede hacer la modificación que ustedes quieran bueno esto fue todo espero que les haya gustado si te gustó regálame un like comparte el vídeo suscríbete al canal dale a la campanita para que te llegue la alerta de que hay un nuevo vídeo si no estás en el grupo te espero en el grupo que se llama repostería más con detallito y nos vemos para la próxima cuídense mucho bye bye